Vene a tu mi, dale, ya sin caña, dale, ven a tu mi, dale, Mr. Luba, dale, Que tu chen no quise, ay, dole más y si hay, que tu se me andan si hay, si hay, yay, yay, Que tu chen no quise, ay, dole más y si hay, que tu se me andan si hay, si hay, yay, yay, Rene a tu si no, dale, da, chintay, na, fa, dale, ven a terra si no, dale, Mr. Luba, 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 Luba Can me feel in love Wake up in the morning with your love and mind Can me feel it so right Can me feel in love Nunca voy a Porque se te puede llamar Por nunca voy a Porque se convierte en libertad Que tu chien no que si hay No le más existe hay Que tu semblante si hay Si hay, hay, hay Que tu chien no que si hay No le más existe hay Que tu semblante si hay Si hay, hay, hay Rele al curso y no me ve Te asintas me falaré Me materas en el rey Me estuvo todo el rey Eres unida dele Ya hay, 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 hay Eres unida dele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!